Pero lo que sí indignó, sorprendió y causó comentarios, fue la confirmación de que viene otro gasolinazo. De por sí pasamos un momento difícil, ¿no? La economía está estancada, los empleos están mal pagados. Entonces, imagínense otro golpe así, que prepara el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en la Cámara de Diputados. Pues a ver, cómo nos va, pero esto pega en todo, eso es lo curioso, que no solo un sector, sino que de ahí irradia. Desencadena, aumento en todas las cosas. ¿Es el afán de recaudar a cómo ve el lugar? No, la verdad es que no. Entonces, ¿cuál es la razón? La gasolina se está vendiendo a los distribuidores, en este caso solo a Pemex, que es el único distribuidor más barata. La razón es que los distribuidores estaban quejando de que estaban ganando muy poco. Entonces, a precio distribuidor, está más barata que hace mucho tiempo. Pero al precio público, bueno, sí va a haber un ajuste. Y lo dicen los economistas, nos vamos a tener que acostumbrar a que suba la gasolina y que el gobierno no permita que suba todo lo demás. Una vez que entre el libre mercado las gasolineras, el precio de la gasolina va a suceder como en Estados Unidos. En Estados Unidos cambia todos los días. Fluctuante. Sí. Tú no sabes cuándo sube, cuándo baja. Es más, puedes ir por la calle buscando a ver cuál te la deja más barata. Lo mismo va a ocurrir en México. Pues tú puedes decir misa. Pero yo estoy convencido de que esto obedece a una pérdida en Pemex gravísima. Claro. Y en general, en el ingreso del gobierno. Pues sí, pero ahí es donde pega. La compañía que nos provee de luz registra ganancias importantes a partir de esta fecha. Sí, pero evidentemente qué bueno que ya opere en números negros. Pero no es algo que se manifieste. Ese es el gran mito de todo lo que ha sucedido siempre aquí en México. El petróleo es nuestro, la luz es nuestra, el agua es nuestra. Pero vamos pagando más y más y más. Nunca ha habido una baja en petróleo. Nunca ha habido. Ahora, el gran mito yo creo que de mitos es el asunto del petróleo es nuestro. Pues sí, ha servido para mucho. Pero ha sido muy mal gastado y además con un sindicato tan grande que se ha corrompido. Pero todos esos ingresos del auge petrolero de los ochentas, todavía de los noventas, todavía de los últimos años, pues terminó perdiéndose. Es decir, no vimos la traducción de todo ese ingreso en una infraestructura amplia, grande, que te permitiera, en un momento dado, pues como inversión, producir más y generar más recursos. O sea, es un mito el asunto de el petróleo es nuestro en términos reales y nunca va a suceder. Yo creo que ya tendríamos que hacernos la idea. Nunca, nunca va a ser nuestro. Pero no seamos tan extremistas, Alejandro. Buena parte tuvo buen uso y la prueba está en que aquí seguimos trepados en este México moderno. Va puleado, claro que sí, por ese tipo de sindicatos y dirigentes. Pero de los demás algo se ha hecho. Financió mucho del desarrollo del país. Pero, pues sí, hay esa merma, esa merma constante que es el sindicato que obtiene prebendas increíbles y que además le permiten participar en el proceso productivo. Y ya lo hemos dicho aquí, los sueldos y las jubilaciones y el manejo del sindicalismo. Le hacen un hoyote a Pemex, pero... Y se podría decir que es una de las empresas más saqueadas porque ha tenido, por un lado, contratos que no son legales, muchas tranzas en cuanto a contrato de buques, mermas, en pago a trabajadores, con otras empresas. Y, Ana Marina, no más, piensa en los que rompen el ducto con la combinación, la complicidad de un empleado de Pemex. Entonces, ¿cuánto pierde esa empresa en los últimos años en esa acción? Nos han dado unos números espantosos. O sea, cifras que no nos caben en la cabeza de todo ese saqueo clandestino. Que, como dices, está hecho con la compañía, con la complicidad de muchas veces ex empleados que saben por dónde van los ductos, cómo se debe manejar el gas o el petróleo o lo que saquen. ¿Y va de aquí para allá o tú de aquí o de allá para acá? Todo eso deben saberlo. Hay esquemas trazados y los que han hecho grandes negocios compran caros esos documentos y todos tranquilos. Sí, claro. Yo creo que aquí aplicaría perfectamente aquella parábola de cuando los talentos, ¿quién pone a trabajar? Aquella que se decía de Cristo que se reparten los talentos a tres, creo que hermanos, uno los entierra, otro se los gasta y otro los invierte. Pemex es el que los medio invierte. Entonces yo creo que tú recibes una gran herencia y sí, te haces de tu casita, te haces de tu cochecito, te haces de tu perrito y de tu jardín. Y al paso de los años te das cuenta de que para lo que tenías, lo que adquiriste o lo que lograste construir es nada. Yo creo que es exactamente, claro, yo creo que no podemos tampoco menospreciar a Pemex en el sentido de que todo se desperdicionó. Pero creo que para lo que se tenía es poco el resultado ya material en términos de la industria y todo. Y desde luego porque hubo una determinación a partir de Miguel de la Madrid de ya no invertir en infraestructura secundaria de Pemex. Es decir, quedaron como chatarra varias nuevas refinerías, se abandonó la petroquímica. Es terrible lo que ha sucedido. Hubo una bonanza que se gastó dándoles una pizcachita a cada municipio. Pero el problema no es desde ahí, es desde antes. Casi desde Lázaro Cárdenas o mucho antes. Si nosotros fuéramos Arabia Saudita y hubiéramos dependido de jefes de clanes y hubieran explotado el petróleo, seríamos eso. Pero la democracia y los sindicatos y todo lo que querían luchar, ahí está. 76 años tiene Víctor Manuel Toledo Pérez, que nos llama de la Álvaro Obregón. Cuando Perón llegó a la presidencia, un periódico mencionó, Juan Domingo Perón fomenta el trabajo y evita la prostitución. Eso fue un albur indirecto que le dijeron. Es ingeniosísimo y se usó en su tiempo y mucha gente no le entiende hasta que lo oye o lo revisa por segunda vez cómo va. Juan Domingo Perón fomenta el trabajo y evita la prostitución.